Una mujer perdió la vida luego de lanzarse del puente Valerio Trujano, ubicado a unos metros de la central de abastos de la capital oaxaqueña. Aunque en un primer momento se informó que la mujer había sido atropellada, testigos informaron que la fémina se había lanzado del puente. El fuerte impacto provocó que la mujer perdiera la vida, a pesar de que fue atendida por paramédicos en el lugar. Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada. Se espera que elementos de la Fiscalía General de Oaxaca levanten el cuerpo. Por el tráfico pesado, la zona se encuentra cerrada.